Manzana de Rebellín está cerrada desde hace ya tantos años porque es uso dotacional, allí se puede poner cualquier cosa que no sea un comercio. Si se introduce este concepto de compatibilidad, quien ahora mismo es propietario de aquello y no lo vende porque no tiene valor, porque las dotaciones no son lucrativas, puede convertirlo en una galería comercial y ganar, dice la gente, que hasta 13 millones de euros. A nosotros nos parece que permitir que los propietarios de las parcelas puedan especular a estos niveles va en contra del interés general. Nosotros no nos oponemos a que en determinados casos y determinadas circunstancias sea bueno recalificar o cambiar el uso. Lo que decimos es que de eso la ciudad tiene que salir beneficiada en los términos de equidad. Si hay un cambio urbanístico que genera 13 millones de plusvalías, habrá que ver de eso qué parte corresponde a la ciudad. Gracias por ver el video.